¡Avanza sin problemas! ¡El disparo! ¡Qué paradón! ¡Rodri Hernández! ¡Sensacional! ¡Va a buscar por telín! ¡El árbitro ya ha dado comienzo a la segunda parte! ¡Una acción muy efectiva! ¡Rodri! ¡Gol! ¡Gol! ¡La diferencia es abismal! ¡Gol! ¡A punto de marcar el cuarto! ¡Hombre, delante de la portería no marcar es un fallo importante! ¡Hace gala de su repertorio! ¡Lo intenta! ¡Gol! ¡Épico! ¡Menudo pepinazo! ¡Al fondo de la red! ¡No se puede definir con más clase! ¡Pero qué golazo! ¡Qué pedazo de gol! ¡No se iba a mover de ahí! ¡Y tira puerta!